¿Cómo puedes ingresar a tu aula asignada del Módulo 5 de Especialistas si no tienes correo de clases.edu.sv? 1. Inscríbete brindándonos por inbox tu correo personal, nombre completo, especialidad y nivel educativo en el que deseas formarte, número de DUI, municipio y departamento donde resides. 2. Uno de nuestros técnicos te enviará a tu correo personal el usuario y la contraseña de tu correo de clases.edu.sv? 3. Cierra la sesión de tu correo personal. 4. Inicia una nueva sesión con el usuario y la contraseña asignada. 5. Busca en tu bandeja de entrada o en SPAN el correo de invitación para ingresar a tu aula asignada. 6. En la invitación se detalla la especialidad y el nivel educativo en el que te inscribiste. Además, encontrarás el botón de unirse o join. 7. Da clic al botón e inmediatamente podrás ingresar a tu aula. 7. Recuerda que cada vez que desees ingresar al aula, debes tener activa la sesión con tu correo de clases.edu.sv. ¡Se un especialista formador de docentes!